lo disfrutamos años anteriores sí, también hemos estado en podio pero este año era como que nosotros necesitábamos esto este año no teníamos veníamos complicados veníamos complicados entonces bueno y la verdad que es muy emocionante y de nuestros compañeros también porque hasta llegar al llanto a la emoción de llorar y llorar y esa alegría es adquisitivo que es el gusto muy competitivo realmente sí y no solamente lo vemos bueno nosotros también estamos en una liga durante el año y demás no solamente se ve en la liga sino cuando uno sale y se encuentra con equipos de otras provincias pasa exactamente lo mismo se compite y se llega mucho a esa competencia que es como decíamos uno lo que quiere es ganar y bueno hasta que vemos que realmente se hizo muy fuerte esa competencia porque en el momento que vamos a bueno vamos a pasarlo bien vamos a disfrutarlo sí pero estás ahí adentro y vos querés ganar querés ganar y querés ganar después salí y viste bueno todos abrazados todos lloramos y qué sé yo pero en el momento que estás en la cancha te olvidás de todo vos querés ganar hacer el punto viste que no se te caiga la pelota pero realmente es muy lindo estamos muy lindos pero lo que tiene es increíble porque comienzan perdiendo el estado anímico es medio bastante complicado sí y después revertir todo eso y llegar a la final con el mismo que habíamos perdido mal perdimos porque habíamos perdido mal tramos lo que pasa que nosotros como equipo no tenemos definidor tenemos un señor sí que es de nuestro grupo y demás pero necesitábamos reforzarlo entonces invitamos a dos chicos definidores uno es de Concordia y el otro señor es de los charrúas de salto de Uruguay ¿qué es un definidor? ¿qué es un delantero? claro exactamente es un delantero que es el que hace los tantos porque podemos super defender podemos demorar demasiado en que el otro nos haga el tanto pero si no tenés el definidor el que te convierte el tanto nunca vamos a llegar a obtener los puntos que necesitamos llegamos a un punto importante yo desconozco la ignorancia te hace preguntar ¿cómo es el tema acá? a ver el único que dice es algo como el gole que se tira la pelota pero cambien el reglamento para hacerlo un poco más sencillo ¿qué es lo que tenés que evitar es que la pelota no toque el piso? el doble golpe no se pone por ejemplo tenés que cazarla firme se la pasás a tu compañero o sea son tres pases generalmente se hacen dos tres cuatro no no ahí ya hay punto para el otro dos se puede hacer dos tres tres también el máximo tres tres pero a veces se puede hacer definir en el segundo por si por ahí se pega la red o lo que sea el otro jugador caza la pelota y define en cambio si lo haces ya lo haces directamente al tercero pegás en la red y el punto es para el otro ah bien ¿cuántos son los puntos? quince quince a quince pero que se hace a dieciséis eso con diferencia de dos puntos ¿cuánto el equipo cuánto se compone adentro? adentro de la calz seis 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 cada uno tiene su puesto sí exactamente si goles hay que jugar generalmente adelante de dos o de cuatro ¿sí? yo soy seis exactamente ¿y el seis donde estás? ¿abajo? ¿arriba? ¿al medio? va al medio y lo que tratamos nosotros en nuestro caso es que vayan dos varones atrás es la defensa ¿y quién es el que más labura? ¿que está en el medio? todos 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 no solamente defender nuestro lugar sino también defender ayudar al compañero si por ahí viene una pelota media complicada que se en realidad el que nosotros llamamos definidor y demás bueno es la persona obviamente que nos ayuda a obtener los tantos pero si el tipo está en la defensa y no defiende pero a veces está la sorpresa ¿viste? porque a veces esperan a que el definidor sea el que tenemos para definir que sea pero uno que caza la pelota y ve un hueco trata de de querer hacer tanto ¿no? ¿cuál es el próximo compromiso? ¿qué es lo que sigue? ahí estamos nosotros estamos bueno ahora ya estamos llegando fin de año nosotros hicimos este torneo nacional como cierre nuestro de este año pero ahora ya estamos proyectando un torneo un torneo que hay en febrero en Mar del Plata así que vamos a ver si si podemos realizar pero tenemos nuestro torneo acá en Federación ahora que tenemos los de playa nosotros tenemos playa así que ¿algo de preciero? sí claro también bueno ¿y esta playa cómo hacemos? ¿cómo los gastos? hay que pagarlos ir de vuelta al diártico ¿cómo se solventa todo esto? ¿tienen algún apoyo? ¿dirección de deporte? ¿cómo es el tema? ¿un beneficio? sí bueno nosotros también queremos agradecer al intendente a dirección de deportes a turismo que siempre nos han dado un espacio para que nosotros podamos realizar beneficios este año nosotros nos hemos caracterizado por realizar tortas fritas que con eso con ese beneficio vamos costeando los viajes porque no solamente es el alojamiento sino que también es el transporte bueno y después el resto es de cada uno cada uno sabe que necesita claro cuál es el dinero que necesita para poder porque también está la comida y demás ¿no? pero bueno agradecer realmente a todos los que este año nos han apoyado y también en darnos el espacio en la escuela 44 para poder realizar nuestro deporte los días lunes martes y jueves que no teníamos un lugar cerrado un lugar físico para poder realizarlo y fue un convenio que se realizó entre la municipalidad deportes y la directora departamental así que muy agradecidos por eso y también estamos contentos porque también integramos a los adultos que van a la escuela como a la nosotros vamos a partir de las 19 horas y ya en varias oportunidades la profe de educación física lleva a los alumnos y comparte con nosotros un rato de juego hacemos unas integraciones así que bueno eso también es muy lindo para nosotros buenísimo para anunciar el saludo a los más integrantes de los de Iguá ¿quiénes más están para nombrarlos y saludarlos? bueno tenemos a Mario Navarro El Cusa tenemos a El Cusa Lagachi Marie Betona tenemos a Mirta Alderete tenemos a Marta Lagardo Alejandra Patricia Alderete Benito Romero Ricardo Guevara Ivonne Mota Silvina Pesarini Susana Ay no no nos queremos olvidar de ninguno y bueno tenemos a Hugo Carbonara Mari su señora que en este momento están por un tema de salud están medios ahí alejaditos pero ya van a volver si Dios quiere bueno si nos olvidamos de alguien quien nos puede ser creo que no pero bueno no somos muchos pero exactamente y la verdad que conformamos un muy lindo grupo bueno muchísimas gracias gracias a ti por darnos espacio exactamente por darnos este espacio disfruten el momento porque es un momento que hay que disfrutarlo tal cual nosotros nos juntamos tanto sea para para jugar para nos juntamos así a hacer una jugadita de vez en cuando esas juntadas que ese tercer tiempo ahora tenemos que festejar con los chicos de Concordia tenemos que organizarnos con los chicos de Concordia porque también trajimos una chica una chica de Concordia estos tres chicos y esa chica no queremos dejarla fuera tampoco a ella porque también es parte de este equipo bueno muchísimas gracias a ustedes muchas gracias tres lejas chicos si